Música Me ha creído nuestro reporte Así lo escribe el siervo de Dios Entre los hombres fue despreciado Y desechado varón de dolor Más el herido, más el herido Fue por nuestras rebeliones Él fue angustiado Y como oveja nunca se defendió Todos nosotros, calle que no nos Descarriamos como oveja Y le tuvimos, corazónado Por herido de Dios Es Jesucristo de quien yo canto Es Jesucristo el Cordero de Dios Que dio su vida para salvarnos Ya no te esperes, hoy te oyes su voz Todos nosotros, nadie que no nos Descarriamos como oveja Y pronto viene, y pronto viene Pues se lo prometió Todos nosotros, nadie que no nos Descarriamos como oveja Y le tuvimos, corazónado Por herido de Dios Es Jesucristo de quien yo canto Es Jesucristo el Cordero de Dios Perdió su vida para salvarnos Ya no te esperes, ya no te esperes Ya no te esperes, hoy te oyes su voz Por azotado Por herido de Dios